Ey, el mejor actor, Abiertus Trum, y ando con el mejor director, con Derrick, The Director. Cabrones no soy con ustedes porque el corazón los traiciona, la vida me dio un par de golpes diciéndome eso se razona. De que te presiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. Cabrones no soy con ustedes porque el corazón los traiciona, la vida me dio un par de golpes diciéndome eso se razona. De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. Las cabrones no soy con ustedes, saben que conmigo no pueden, que tengo el flow, el flow que todos quieren, que tengo el flow, el flow que no tienen. Le tumbo la tower porque sobre el power, ustedes son malos en el free drop, los agua, yo si soy un astro como el leje power. En mi primer round, lo tiré en la tower. Amanecío, me llaman la musa crecido, diciendo cabrón coge el lápiz que andamos encendíos. Ando puesto pa'l lío y aquel que se boke no fui yo. Un palabreo de eso es fácil pa' que entiendan, porque así los matos ni que acomodo. Un palabreo de eso es fácil pa' que entiendan, porque así los matos ni que acomodo. Cabrones no soy con ustedes porque el corazón los traiciona. La vida me dio un par de golpes diciéndome eso se razonan. De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. Cabrones no soy con ustedes porque el corazón los traiciona. La vida me dio un par de golpes diciéndome eso se razonan. De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. De que te impresiona Sabiendo que la larga siempre te traiciona Aquí no soy Mister ni Barry Aprendan de mi diccionario Y que todos se quieren parecer a Juanca y a Darry Un flow diferente que no se parece a nadie Everything real como Mickey Woo Porque siempre brillo, tú quieres mi luz Se te pasa por la mente como el que me ha visto antes Cabrones, sexo y déjà vu Amanecido, me llaman la musa crecido Diciendo cabrón, coge la pica, andamos encendido Ando puesto para el lío Y aquel que se boque no fui yo Tus palabras de eso es fácil para que entiendan Porque así los matos, niggas, cómodo Un palabreo de eso es fácil para que entiendan Porque así los matos, niggas, cómodo Cabrones, no soy como ustedes Porque el corazón los traiciona La vida me dio un par de golpes Diciéndome eso se razona De que te impresiona Sabiendo que a la larga siempre te traiciona De que te impresiona Sabiendo que a la larga siempre te traiciona Cabrones, no soy como ustedes Porque el corazón los traiciona La vida me dio un par de golpes Diciéndome eso se razona De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. De que te impresiona, sabiendo que a la larga siempre te traiciona. Derrick, The Director. Cabrones, aquí directores y a todos los de alta categoría. Cabrón, todo lo que hacemos está a otro nivel, otro nivel. Pero lo hacemos fácil. ¿Por qué? Tustrao Records. Dímelo Flow Navarra. Tustrao. Abiel. Cam Records. Dímelo Matustrao.